Este hecho que tomó notoriedad pública en su momento, en el cual las primeras informaciones eran que habían encontrado a dos masculinos sin vida en el predio de un creadero de cerdos que está ubicado atrás de lo que es la cooperativa, en zona rural de la ciudad. En su momento, bueno, se hicieron todas las primeras, lo que son las primeras tomas de pruebas, las distintas medidas, y bueno, obviamente que cuando se tuvo en su oportunidad el resultado autopsis y se siguió trabajando, no era ajena una persona, la cual luego fue detenida en la ciudad de Rosario. El autor del homicidio de una de las personas era una persona oriunda de Rosario que en su momento había estado de paso por la ciudad de San Justo, concretamente el día del hecho. A partir de esa circunstancia y de que teníamos acreditado con varias evidencias la participación de esta persona, el cual ya fue imputado, eso vale aclarar, está imputado y se encuentra en prisión preventiva, está alojado en Rosario. A partir de ahí también damos cuenta que uno de los primeros testigos del hecho, una persona que había tenido conocimiento del hecho, pero no había tomado participación en lo que sería el delito de homicidio, había brindado declaraciones que había omitido algún tipo de información que ya la teníamos casi con certeza en la fiscalía. A partir de ese momento, cuando se intenta dar nuevamente con esta persona, damos cuenta que no estaba más en la ciudad de San Justo, por lo que en el mes de marzo aproximadamente se dicta el pedido de captura de esta persona. Se la estuvo buscando, estuvimos buscando en zona de campo entre San Justo y San Cristóbal, diríamos en departamento, no se lo encontró y bueno, el fin de semana damos conocimiento que personal de San Javier había andado con este masculino, el cual le salta el pedido de captura y bueno, concretamente el día ayer se le atribuye el hecho de encubrimiento por un homicidio calificado y hoy hace un rato fue la audiencia de medidas cautelares y se ordenó la prisión preventiva de esta persona así que en este momento, bueno, tienen también esa información de que ha quedado en prisión preventiva por el delito de encubrimiento de homicidio. Bien, para aclarar la situación, el hecho que se produjo en la ciudad de San Justo en el mes de febrero que en su primer momento se había mencionado que había sido una disputa entre dos personas Sí, era lejos, la realidad es que estando en el lugar del hecho con lo que vemos con los médicos policiales en primer momento y después lo que se obtiene el resultado de autopsia era la realidad imposible que entre ellas personas se hayan quitado la vida en una riña más que nada por las lesiones que presentaba uno de los cuerpos y alejado ya del lugar y la persona que habría cometido en este caso el hecho está detenida está detenida esa persona cuando fuimos dando con distintos testigos y otro tipo de medidas como ser sobre teléfonos celulares y demás damos cuenta que era... había estado en Rosario había una particularidad y los testigos nos indicaban que esta persona el autor del homicidio de uno de los masculinos había sido herido en esa pelea empezamos a solicitar información a los distintos nosocomios como también comisarías y damos cuenta que el mismo día del hecho la persona había sido detenida en Jambi Campbell pero no por el hecho del homicidio porque todavía no había certeza porque eso se fue estableciendo luego sino porque esta persona que era oriunda de Rosario y estaba en San Justo tenía un pedido de captura por una fiscal de Rosario por un delito contra integridad sexual concretamente y a partir de ahí es que nosotros pudimos obtener también el nombre completo de la persona, identificarla como correspondía y demás ¿Se conoce el motivo que derivó en la situación de los homicidios? No, el motivo concreto no, pues algún tipo de problema interpersonal de las dos personas que perdieron la vida, que murieron